María Valenzuela, María Carámbula y Ernestina Pais, que ellas mismas nos contaron todos los detalles de esta obra que presentan en el Teatro Piccadilly. Bueno, felicitaciones. Por lo menos nos dieron una mirada de lo que es, bueno, una época de la vida y cómo se vive, ¿no? Una amplia mirada y divertida y con canciones y como para que vengan. Decirles que vengan. Muy divertida. ¿Te gustó? Me encantó. ¡Vamos! Bueno, aparte a ustedes le pusieron mucha energía. Sí, 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 es la que requiere. La que le ponemos todas las noches. Sí, ¿no? Que la verdad no nos llevamos muy bien, ese es el tema. Se llevan muy bien, ¿no? Entre todas. Sí, súper, súper bien. Y cantan, bailan todo. Hacemos todo, cantamos con letras muy divertidas sobre canciones que son populares, se les cambia la letra con la menopausia y bailamos, que también es divertido vernos bailar y actuamos, es realmente una fiesta. Y hay un, yo siempre digo, decimos todas que son seis los personajes de esta obra, nosotros cinco y el público, porque hay una, se intercambia, realmente hay un intercambio con el público que es maravilloso. Bueno, y también cada mujer, cada una de ustedes tiene como una personalidad en particular y las mujeres se ven identificadas en alguna de ustedes. Bueno, ese es el punto, el amplio espectro que cubrieron las autoras y el director hace que todos se sientan identificados en alguna parte. Y yo digo, no es solo para aquellas mujeres que estén después de los 45 viviendo esa etapa, sino para hijos que entienden a sus madres, maridos que entienden a sus esposas. Acá los hombres se ríen casi igual o más que las mujeres, de verdad, se ríen de sus mujeres, ¿eh? Sí, 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 bueno, también para mirar un poquito el universo de las mujeres. No, y dicen, ah, no estaba loca ella, claro, tiene un problemita. No tiene un problemita ella sola. Es así, somos todos. Bueno, y también el mensaje positivo, ¿no? De cómo encarar la vida, ¿no? Con alegría, mi amor. Claro. Me amo, mi amor. Sí, sí. En África también las mujeres que tienen la menopausia sienten lo mismo. Lo que pasa es que no nos lo pueden decir porque no llegan al teatro. Pero no es solo para mujeres argentinas. Me refiero a que es algo de la naturaleza humana. Nacer, menstruar, tener la menopausia. A ustedes les va a llegar la andropausia. Prepárense. Bueno, la verdad, una increíble función y una nueva gran temporada. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde las podemos ver? De miércoles a domingo en el Picadilly. Sí. Miércoles 20.30, jueves 20.30, viernes 21, sábado 21 y domingo 19. No sé cómo me acordé, Dios me mandó una luz. ¡Chao, carácula! Muchas gracias. ¡Chao!